Bueno, pues el día de ayer Pame se fue a hacer unas preguntas ahí a la calle. Entonces vamos a ver qué fue lo que le respondieron. ¿De qué fue? ¿De Halloween? ¿Qué tal amigos de Café Caliente? Oiga, pues otra vez me salí a la calle y esta vez le voy a preguntar a las personas que adivinen el personaje. ¿Cómo le dirán al futbolista? A ver, ¿qué tal señor? ¿Cómo está? Muy bien, ¿y tú? Pues bien aquí. Oiga, ¿le adivina o qué? ¿Qué? ¿Qué? Pues aquí desvelado y esperando a ver qué dime tú que te... Bueno, pues mira, aquí tiene que poner, yo le di las imágenes de algunos futbolistas y usted solo tiene que pegar en donde cree que pues así les dicen, ¿no? Por ejemplo, el Chucky. El Chucky Lozano. Eso. Es el único MC. No importa, usted aquí adivínele y ya luego yo le digo la respuesta. Ahí lo ponemos. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Se los digo, a ver. La momia. ¿Qué le pasa a la momia? ¿Qué pareces por todos? Este. Este es aquí, si no me equivoco. Si no me equivoco. Pues tuvimos una correcta. Sí, una correcta. Pero no se preocupe, mire, ahí le platico. Si quiere, agárremelo tantito. Ahí le va. Este es el Chucky Lozano. Ya sabe que era muy travieso y por eso le dijeron así. Nos vamos con esta aquí. Ahí. Porque se parecía al Chucky Drácula. Oiga, el marco. Muy bien. Esta es la momia, porque no ve que se lesionó. Le pusieron una venda y ya a partir de eso, pues ya le pusieron la momia. Ok. Esta es la bruja, porque decían que embrujaba con sus jugadas. Y aquí el fantasma, porque de repente se aparecía en las jugadas muy buen delantero. Ok. Y así eran las respuestas correctas. Sí, Jorge. Gracias por participar, ¿eh? Muchas gracias. Oigan, pues se intentó. Vamos a ver qué nos dicen las demás personas. Gracias, señor. Hasta luego, que estés bien. Buen día. Y con nuestra siguiente víctima, ¿cómo se llama? Ah, me llamo Manuel, Manuel Fuentes. Ok, señor Manuel. Oiga, pues una dinámica súper rápida. Yo le di unas fotitos de algunos futbolistas y usted las tiene que pegar aquí con relación a su apodo. Muy bien. A ver si le atina. A ver si le atinamos. A ver si tenemos ahí memoria. De verdad, me gusta el fútbol, pero también a ver si nos acordamos. A ver, venga, el primero, Chucky. El Chucky, el Chucky Lozano, ¿verdad? Ay, ¿dónde está ese? Pero me la ponen aquí, pues no. Medio, medio como aquí, ¿cuál es? Ay. Ay, el Chucky Lozano. Acá está. Sí, es ese. Ajá. Ok, ok, sí. Pero no, todavía no estoy. Sí. Bien. Una buena, la momia. La momia. La momia. Ay. Ay, ya no sé si es este, pero a ver. No importa, venga, eso. Siguiente. La brujita, la bruja Verona. Eso. El, el, bueno, cualquiera, en orden o hacia el que sigue, porque eso la ve, me queda el El que usted quiera. Y este acá. Bueno, pues a ver, tuvimos tres buenas, tres buenas. Le falló esta, mire, esta banca. Acá era, ahí. Híjole, güey. Muy bien. Sí. Oiga, ¿y usted sabe por qué les decían así? Pues al Chucky, al árbitro Chucky Marcos, ¿no? Sí, porque se parecía al Chucky Drácula, el Chucky, porque era muy travieso. Y este de acá, de Argentina, pues es en la brujita Verona, pero no sé por qué le decían el apodo. Pues le decían así, porque decían que chizaba con sus jugadas, oiga, ¿cómo ven? Ay, mire, déjase para acá, que nos atropellan. Muchas gracias, señor. Ander, pues sí, estamos hasta el... Vámonos con el siguiente. ¡Vámonos con el siguiente!